¿Qué recomiendas? Mi educación No sirve para el puesto Señorita, señorita, por favor Se ha producido un lamentable error Pero es perfecta para él ¿Y qué aspecto tiene? Clase alta, viven no fila ¡Acepta! No tienen nada en común No, por favor, no hagas eso, no sé conducir Hillary, mi padre tenía el chofer, nunca aprendía a conducir ¿Qué me enseñarías? Y mucho que aprender uno de otro Dante Gabriel Rossetti Estaba obsesionado con su mujer Es muy tarde para espiar, Maraché Nunca es tarde, señor Su padre no lo aprueba Tengo que verla una última vez Pero hay un lugar donde nadie puede encontrarles ¡Las colinas están vivas! Donde nadie puede impedirles que estén juntos No comprendo cómo pudiste huir de ese modo Me quedan diez años, eso no es vida ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Estás enfermo? Cuando la ternura se convierte en fuego ¡Víctor! Hillary ¿Qué es esto? ¿Me quieres? ¿Qué? Cuando la intimidad se convierte en pasión ¿No quieres jugar, Encanto? Me has mentido Dime por qué Cuando la atracción se convierte en amor Si vuelves conmigo Y luchas por superarlo No te abandonaré, Víctor Yo, Víctor Gates Prometo volver si ocurre algo Julia Roberts ¿Por qué te quiero? Campbell Schott Pero no la superaré sin ayuda Elegir un amor Un amor que lo conquistó todo No te jamás Gracias por ver el vídeo Aquí dicen que ha sido usted condecorado ¿Y le han destinado a usted ese puesto? En realidad, señor, ha sido a petición mía ¿Por qué? Siempre he deseado ver la frontera ¿Desea ver la frontera? Sí, señor Antes de que no existan Aquí abajo no hay nada, teniente ¿Han oído todos los han matado? ¿Y los indios? Una película de Kevin Costner Buf Me colgará En 1864 Un hombre fue en busca de América Y se encontró a sí mismo No, 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 no No, 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 no No, no, no Bailando con lobos ¡Mamá! ¡Papá! ¿Nos hacemos dormido? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Vamos a perder el avión Estamos todos, once incluyéndole Cinco chicos, seis chicas, cuatro padres y el señor Don Gato Llegamos tarde No, llegan a tiempo Bienvenidos al vuelo 1275 a París, Francia Tengo un tan libre presentimiento ¿Qué casa atacamos primero? ¿Qué? Que se nos ha olvidado algo ¡Arriba las palancas! Dices eso porque nos fuimos a toda prisa ¿Dejamos el vuelo automático? ¿Cerraste bien? Sí ¿Cerraste el garaje? Eso es, se me olvidó cerrar el garaje, eso es No, no es eso ¿Qué más se nos ha podido olvidar? ¡Kevin! Solo en casa Esta es mi casa Y tengo que defenderla ¡Cuidado! ¡Sí! Con Macaul y con... Bien, imbéciles, venid a por mí Joe Pesci Daniel Stern Que alguien conteste Catherine O'Hara ¡Conteste! John Heard No me oyes Y John Candy Tengo la sensación de que no olvidarán estas navidades Solo en casa Una película de John Hughes Dirigida por Chris Columbo ¿Os rendís? ¿O aún queréis más? Dijo Quético a ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!